Entonces aquí damos inicio Andale, les presentamos nada más y nada menos que al primer chamelán Con ustedes fuertes los aplausos y los gritos para Raúl Rodríguez Siguiente chamelán, fuertes los aplausos y los gritos de las mujeres para José García Con ustedes fuertes los aplausos y los gritos para Raúl Sánchez Siguiente chamelán, los aplausos y los gritos para Moisés Sánchez Siguiente chamelán, los aplausos y los gritos para Rafael Sendejas Amplausos y los gritos para Emmanuel Sendejas Ahí están los chamelanes, fuertes los aplausos para los chamelanes Acatenación, quieres escuchar más fuerte los gritos, los aplausos para la princesa de la noche Para la reina, aplausos y gritos para Emily Sendejas García Ahí señores, no escuché los aplausos, eh Ahorita los aplausos para la princesa de la noche Emily Sendejas García Continuamos adelante entonces Que a los bailes ¡Gracias! 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 Y los aplausos bonitos para Raúl Rodríguez, para José García, Arón Sánchez, Moisés Sánchez, Rafael Sendejas, Emanuel Sendejas y por supuesto para Emily Sendejas García. ¡Gracias! 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 ¡Ándele! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! Claro que sí, ahí estuvo la presentación de los gemelanes y la señorita quinceañera